Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar comunicado con ustedes. Les comento que estoy en la ciudad de Santa Fe, lluviosa, por cierto. Así que, bueno, tenemos reuniones en la mañana de hoy y estuvimos y ahora vamos a tener otra aquí con legisladores provinciales. Bueno, ¿cuál es el motivo de estas reuniones que están teniendo allá? Bueno, hay un motivo que es científico, son jornadas médicas, un segundo motivo que son las olimpíadas médicas y un tercero que es político de intercambiar información legislativa en este caso con el senador Felipe Mislín, que tengo una cita para reunirme con él, sobre todo en temas inherentes al avanzar en salud pública, ¿no? Bien. Bueno, eso le vamos a preguntar, porque se presentó un proyecto en los últimos días que tiene que ver con algo que ya ocurre en muchas provincias del norte del país, que es el tema de las personas que vienen de otros países, que son personas no residentes y que se les empezó a cobrar la salud en los hospitales públicos, como es el caso, bueno, de Jujú y otras provincias que se fueron sumando, ¿no? Y nosotros también estamos en un lugar fronterizo y ahí me imagino presencia de personas del extranjero que vienen a, bueno, a tener la salud que quizás en sus países no la tienen. Así es, bueno, claramente hay que definir que hay cuatro provincias hoy que ya tienen legislación vigente, Salta, por un lado, bien nombrada también la de Jujuy, y también en el sur, o en las zonas de Guyana también, Mendoza y Santa Cruz. Son las mismas situaciones, con países limítrofes, ellos con Chile, nosotros tenemos con tres países, con Bolivia, con Paraguay y con Brasil. También hay que definir claramente el por qué a quién se le cobrarían las atenciones. Sería aquellos que usan a la salud en enfermedades crónicas, enfermedades de largo tratamiento, oncológicas, enfermedades crónicas, y también no aquellos que están en una situación de emergencia, en una situación aguda, eso obviamente no se le va a cobrar, pero sí estos tours que se hacen desde países vecinos, que vienen a operarse, que vienen a atenderse, y que naturalmente no contribuyen positivamente a las arcas de la provincia, en este caso, no son contribuyentes. Por eso definimos bien a los extranjeros. Hay extranjeros que vienen a nuestra provincia a trabajar y ya hacen sus tributos, pagan sus impuestos, y eso por supuesto se llaman extranjeros permanentes. Luego están los extranjeros transitorios o precarios, y eso naturalmente no pueden ser atendidos, sino no pagan. Por lo menos eso pasa en Salta y en Jujuy, y en Mendoza y Santa Cruz. Así que lo mismo queremos hacer para con nuestros hermanos paraguayos o bolivianos o brasileños, que si van a ser atendidos por salud pública, naturalmente van a tener que saber que hay una suerte de pago oneroso por sus atenciones. Y la otra es celebrar convenios de reciprocidad, en este caso con nuestro país hermano de Paraguay, tenemos una excelente relación desde siempre, pero que hoy por hoy con el gobernador Esdero y el presidente de Paraguay existe una muy buena relación. Y yo creo que es sentido común y entendible. Aquí no es ir en perjuicio de otros, sino es ir en favor de todos. Porque también nos gustaría de que cuando estemos en Paraguay, nosotros los chaqueños también tengamos la reciprocidad de atención en distintos niveles, particularmente cuando se trata de una emergencia o una urgencia, valga la diferencia de la misma. Así que bueno, en eso estamos, estamos trabajando, recién está en anteproyecto. Esto surge gracias a que estoy participando por mandato de la Cámara de Diputados de la provincia. Somos 10 legisladores que estamos sumados al norte grande, se llama, somos 10 provincias del NEA y del NOA, que intercambiamos información de las legislaciones vigentes y nosotros aprendemos de ellos y ellos de nosotros, de tal modo de que sirve para todas nuestras comunidades. Al mismo tiempo, te adelanto ya también, Juanma, hemos avanzado en una suerte de intercambio de reciprocidad en salud también, con respecto a todas las provincias que componemos el norte argentino, el NOA y el NEA, para que nuestras obras sociales, provinciales, tengan vigencia en las provincias vecinas. Así que un salteño, cuando venga al charco y sufre una situación como una colesititis, es una cirugía de vesícula, sepan de que nosotros podemos atenderlo con su obra social. Y lo mismo, si un chaqueño va a Salta, tenga la misma atención. Eso dejando de lado lo que es la salud pública, que per se tenemos que atenderlo. Pero también tenemos que hablar de la medicina arancelada, la medicina que tiene obra social. Claro. Bien, ¿le van a pedir, por ejemplo, a salud pública algún tipo de informe o si ya existen estadísticas de cuántos de extranjeros se atienden en el sistema de salud de la provincia del Chaco? Porque también... Pregunta muy precisa la suya y te agradezco que las hagas. Pero verdaderamente estamos con muy poca información. Los últimos años de salud pública de la provincia del Chaco han sido desastrosos por donde se lo mire. Y una de las cuestiones que lamentamos mucho es que se haya perdido mucha información. La última información que yo recuerdo es la que decía la doctora Crespo que era ministra de salud entonces donde ella tenía una estadística e hizo una presentación del caso y después hemos perdido lamentablemente no sabemos a ciencia cierta la cantidad de hermanos paraguayos particularmente que se atienden en toda la zona costera y también en nuestros grandes hospitales y tampoco tenemos registro fehaciente me refiero fehaciente de las patologías crónicas que se estaban atendiendo. Las patologías crónicas insisto son aquellas que llevan mucho tiempo son muy costosas internaciones prolongadas rehabilitaciones medicamentos muy onerosos y esto es lo que nos preocupa. Las otras por supuesto insisto las emergencias los accidentes los siniestros naturalmente solidariamente tenemos que atender. ¿Esto responde por ahí a una cuestión económica del país de lo difícil que está o lo que cuestan los recursos para atender a una persona o responde que muchas veces en estos países limítrofes no hay una reciprocidad y ya ha pasado no sé si con el Paraguay pero si ha pasado con Bolivia de muchos argentinos que han tenido muchos inconvenientes y que no han sido atendidos directamente. En Paraguay también si uno le ocurre alguna circunstancia especial donde pierde la salud es decir que entra en el terreno de la enfermedad lamentablemente uno tiene que tener recursos económicos o respaldos de obras sociales internacionales para ser atendido en lugares especiales o sea que no es nada fácil cuando uno va a otro país ni hablar de otros países más avanzados donde uno es obligatorio tener un respaldo económico para ingresar al mismo y un respaldo en una atención de tarjetas internacionales esto lo digo para que lo sepamos todo y por supuesto estamos en épocas de vacas flacas donde los chaqueños en este caso merecemos por lo menos que los recursos que se generan de los mismos chaqueños sean retribuidos con una mejor atención y hoy por hoy estamos en esa situación desde el gobernador el señor ministro que es el encargado de la cartera estamos todos muy preocupados para mejorar la atención sanitaria a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia así que en esto también tenemos que hablar de lo que es cuidar nuestros pesitos los recursos no son muchos pero tenemos que direccionarlos para que tengan una mejor respuesta hacia la comunidad bien usted que es médico que está también bueno un poco de esto de conocer pasaba mucho yo recuerdo hace muchos años que lo he visto como profesor de gente que viene a hacerse bueno por ahí tratamientos prolongados de enfermedades sobre todo del Paraguay venían alterando eso sigue pasando sigue pasando sigue pasando las atenciones siguen haciéndosela a los hermanos paraguayos y lamentablemente no tenemos ningún recupero plan de recupero se llama esto recupero de costo así que por eso estamos encaminados no sabemos que es un tema muy sensible cuando se toca el tema salud y se toca sobre todo relaciones internacionales en este caso que tenemos que caminar con pie firme insisto que tenemos una excelentísima relación con el pueblo paraguayo con sus representantes e instituciones me refiero al consulado en nuestra provincia y también al presidente de la nación junto con nuestro gobernador pero que tenemos que avanzar en mejorar para todos la atención de salud y esto también es una garantía que tenemos que darle a nuestro pueblo el pueblo comprovinciano de nuestros chequeños creo que amerita por el esfuerzo que estamos haciendo todos a que tenga una mejor atención en salud y yo sé que no es su responsabilidad en la responsabilidad de nuestro país pero que va a pasar con esa gente que viene acá porque en su país no tiene salud pública del nivel que nosotros tenemos y bueno yo creo que eso tiene que ser respaldado por su propio gobierno naturalmente como ocurrió en el caso de Salta y en el caso de Jujuy con respecto a Bolivia tienen que hacerse cargo también de las responsabilidades que tienen como administradores de su propio estado y sobre todo con su pueblo que son los que pagan sus impuestos para que así sea y si no es así bueno tendrán que saber de que aquí en la provincia del Chaco los costos que no van a ser exorbitantes van a ser siempre con el sentido común de poder cubrir las demandas pero van a tener que abonar claro porque para nosotros se nos parece estar naturalizado obviamente la salud la vocación es pública pero en esos lugares menos favorecidos que nosotros no existe la salud y la vocación tal como la conocemos nosotros y un poco porque saben que el pueblo argentino siempre fue muy pero muy solidario exageradamente a lo largo de todas nuestras fronteras pero bueno las vacas están flacas insisto en esto el pueblo argentino y en este caso nuestros comprovincianos merecen que tengamos una mirada equilibrada equitativa y muy solidaria primero para con los chaqueños insisto que son los que aportan con sus tributos con todos los impuestos para que así sea bien le cambio el tema diputado y le consulto con el tema de la emergencia energética y el caso tiene que volver a comisión se puede llegar a volver a tratar o ya es un tema zanjado técnicamente técnicamente tengo que decirte todos estos leuleyos lo saben los artilugios del poder legislativo que uno va aprendiendo no pasó no pasó de que la misma quedó en cartera quiere decir que puede ser reactivada en cualquier momento pero esto pasa como consecuencia de que la oposición sobre todo los acólitos al ex gobernador quieren ganar tiempo en esto así que a mí me parece que debemos dejarla guardada no pasó archivo ya te digo por este artilugio pero me parece que el gobernador ya ha tomado decisión de avanzar en un plan B para pronto llamar a una licitación para la alfiler de generadores y naturalmente tenemos un plan C que el señor gobernador lo anunciará seguramente pronto porque no nos vamos a quedar quientos ni de manos cruzadas ante la difícil situación que vamos a tener que afrontar los chaqueños en el próximo verano así que ya ya ha dado instrucciones precisas el arquitecto Leandro Eslero para que avancemos aunque traten de ponernos palos en la rueda no nos vamos a quedar así que estamos avanzando en respuesta cierta para en este año este año hay que decir la verdad atenuar y mitigar la situación ojalá el próximo año ya tengamos políticas de Estado que sean duraderas y que le sirvan a todos los chaqueños sea el gobierno que sea en el que le toque gobernar Bien Diputado le consulto usted hombre de la UCR y también legislador y algo sabe un poco de cómo funciona la Cámara de Senadores también de Diputados algo debe conocer le pregunto ahora con la baja de Víctor Zimmerman en el Senado tienen que elegir ustedes dentro del propio partido de lo que es la coalición de gobierno a nivel provincial quién lo va a reemplazar o va a Terada o Ulrich para su reemplazo En este caso ya tienen los resortes muy claros lo que se llama las resoluciones internas del Senado así que va a ser reemplazado el senador Zimmerman que hace un ratito estaba conversando con él para decirle el mejor de los éxitos va a ser reemplazado por Ulrich así que está todo encaminado está todo en marcha y me pone muy feliz realmente tengo que decirlo había carteras que francamente no respondían ni el teléfono ni el teléfono a quienes estamos en terreno aguantando los cimbronazos de la difícil situación que estaba pasando el Chaco y particularmente en dos lugares muy sensibles para el gobernador Leandro Hedero que es la producción por un lado y desarrollo social por el otro así que me parece muy acertada la decisión y no yo era uno de los que criticaba fuertemente la actitud de estas dos carteras que no funcionaban al ritmo que tenía que funcionar bueno eso le preguntaban hoy a a Livio Gutiérrez si respondía también a eso lo que fue la gestión de estas dos carteras sobre todo la desarrollo humano y decía que no bueno yo me imaginaba que si yo te aseguro yo no ando con pelos a mi las cosas que no andan hay que reemplazar yo me imaginaba que si eran tan buenos los funcionarios no hubiese sacado obviamente así es así que había un ritmo que le imprime el mismo gobernador es un ritmo yo sé que es frenético intenso comprometido y había carteras que estaban a otro ritmo y yo creo que esto no es lo que corresponde la gente votó el 17 de septiembre a un gobernador que mandó claro mensaje a la sociedad de que veníamos para cambiar en serio a un chaco que queremos pujante y fuerte el chaco puede y bueno si hay que ajustar detalles en el camino hay que hacerlo y mal que la especie a cualquiera hay que avanzar porque por encima de cualquier pretensión sectorial sectorial me refiero partidaria está el interés de toda la sociedad y el gobernador tiene una mirada muy pero muy amplia para todos los chaqueños muchas gracias Carlos como siempre un placer que tenga una buena jornada buen regreso muchas gracias igualmente un abrazo gracias 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 gracias